El Chino Verónico Vean, a todos los vinos se llueva el sol Si al cielo no le gustase el vino, no habría en el cielo la estrella del vino Si a la tierra no le gustase el vino, no habría en la tierra fuentes de vino Puesto que al cielo y a la tierra le gusta el vino, amarlo no debe avergonzarnos Se dice que el candor iguala a la sabiduría Se dice que son iguales el sabio y el rústico ¿Para qué buscar entonces a los espíritus inmortales? Después de tres botellas descubrimos la virtud total Después de un litro retomamos a la amable naturaleza Mas ¡ay carajo! La perfección que alcanzamos ebrios desaparece a nuestro despertar Puta que buena esta huevada Puta que buena esta... No, 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 no... Oh, ¿es con miedo? Yo, 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 yo... ¿Cómo se ha llevado esta huevada? ¿Ya? No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Thank you. Thank you.